Porque te queremos y queremos verte sano, te invitamos a hacer una pausa que te llenará de mucha salud y vida. Pausas saludables y primeros. ¿Cómo cuidar tus manos y codos? Ejercicios de calentamiento. Flexiona los codos dejando las palmas de las manos hacia abajo, empuña tus manos y de forma pausada realiza círculos con las muñecas. Repite 5 veces hacia afuera y 5 veces hacia adentro. Empuña tus manos de manera fuerte y ábrelas estirando y separando los dedos con una leve tensión. Sostén cada movimiento por 5 segundos. Repítelo 6 veces. Extiende el brazo izquierdo hacia adelante, en paralelo al suelo y con la palma orientada hacia el techo. Con la otra mano flexiona los dedos hacia el suelo. Cuando sientas el estiramiento mantén la posición durante 12 segundos y después haz lo mismo en el otro brazo. Repite 6 veces con cada brazo. De pie junta las palmas de las manos y los antebrazos. Las manos deben quedar a la altura de la cara y los antebrazos deben estar pegados desde la punta de los dedos hasta los codos. Sin despegar las palmas comienza a separar lentamente los codos mientras desciendes las manos. Mantén las manos hasta la altura de la cintura, adelante del ombligo. Mantén la posición 12 segundos y repite el procedimiento. Sentado con el antebrazo apoyado sobre una mesa y dejando la mano fuera, lleva la mano hacia arriba lentamente todo lo que puedas. Mantén la posición 12 segundos y vuelve a la posición inicial. Posteriormente lleva la mano hacia abajo o lentamente intentando tocar el borde de la mesa. Mantén durante 12 segundos y vuelve a la posición inicial. Repite 6 veces con cada mano. Toma el dedo meñique de la mano izquierda desde la punta y llévalo hacia atrás, realizando un leve estiramiento. Regrésalo hacia adelante flexionándolo hasta tocar con la punta del dedo la base del mismo. Realiza el estiramiento con cada uno de los dedos, conservando la posición por 3 segundos. Ahora retoma con toda la energía tus labores.